Yo solo he estado pensando en lo que vivimos tú y yo Tú nunca me abandonaste a pesar del dolor A ti te agradezco por tu amor sin condición Y al ver lo que has hecho en mí, te doy mi corazón Por siempre te diré que a tu lado estaré Porque creo en ti, porque creo en ti No importa qué dirán, por siempre te diré Que yo creo en ti, que yo creo en ti A veces siento que mi mente no piensa en lo que debe pensar Sé que los tiempos van cambiando, más tu amor al mismo A ti te agradezco por tu amor sin condición Y al ver lo que has hecho en mí, te doy mi corazón Por siempre te diré que a tu lado estaré Porque creo en ti, porque creo en ti No importa qué dirán, por siempre te diré Que yo creo en ti, que yo creo en ti Has sido mi luz cuando no veo nada Y das esperanza a mi ser Y por siempre aquí estaré Que yo creo en ti Que yo creo en ti A ti te agradezco por tu amor sin condición Y al ver lo que has hecho en mí, te doy mi corazón Por siempre te agradezco por tu amor Por siempre te diré que a tu lado estaré Porque creo en ti, porque creo en ti No importa qué dirán, por siempre te diré Que yo creo en ti, porque creo en ti Que yo creo en ti Que yo creo en ti Que yo creo en ti Siempre, siempre y siempre creeré en ti Siempre, siempre y siempre creeré en ti Oh, no это меня escalo Oh, no, oh, oh, too Oh, no, oh, 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 oh,灯 participant-lo! Aumentar la fe Aquí te peço Como escrito en tu palabra, la fe Es la certeza de las cosas que se esperan Y la convicción de factos que no se ven Sin la fe es imposible te agradar a Dios Sin la fe es imposible agradar a Dios Para aquellos que se aproximan de Dios es necesario que crean que Él existe Y es galardoador daqueles que o buscan, Dios Nós cremos, yo creio, yo creio en Dios Yo sé, estoy convicto de todo que es De todo que es Aumentar la fe Eu quero crer numa nação salva, numa nação rendida Aos pés da tua cruz Eu quero crer, Deus, com tudo que sou Num povo que confessa, num povo que ama Num povo apaixonado por ti Num povo que vive em função de ti Senhor, aumenta a minha fé Não quero viver pra mim, não quero viver pros homens Eu quero viver pra ver a tua glória Ver a tua glória Tomando a nação brasileira Tomando os países da terra Senhor, vem Senhor, vem Vem Aumenta a minha fé Eu quero te ver Eu quero te ver Te fazer sorrir Quero te ver Quero diminuir Para que o mundo te veja em mim Quero desaparecer Para que o Senhor entre em cena Que teu amor seja conhecido Através da minha vida Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Quero te ver Quero te ver Em mim Senhor Em mim Senhor Deus 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 Gracias por ver el video. Conso a voz daquele a quem minha alma ama, como eu amo os teus caminhos. Assim como a terra aguarda pelas águas, assim por ti espera minha alma. Leva-me, leva-me mais perto. Leva-me, leva-me mais perto. Contigo quero estar, contigo quero estar. Contigo quero estar, contigo quero estar. Assim como o Davi, eu cantarei para ti. Grandes são os teus feitos. Vê se há em mim algum caminho oculto. Guia-me pelo teu caminho eterno. Leva-me, leva-me mais perto. Leva-me, leva-me mais perto. Leva-me, leva-me mais perto. Leva-me, leva-me mais perto. Contigo quero estar, contigo quero estar. Contigo vou ficar, Senhor. Contigo quero estar pra sempre. Contigo quero estar, contigo quero estar. Contigo eu saltarei muralhas. Contigo eu saltarei muralhas. Leva-me, leva-me, leva-me más cerca Leva-me, leva-me más cerca Contigo quiero estar Contigo yo voy a quedar, Señor Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar, Señor Contigo quiero estar Contigo quiero estar Para siempre Quiero estar contigo Me has tomado em tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Señor, Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús En la cruz En la cruz de tu vida En la cruz de tu vida Y nos bendecen Es tu vida Y me ha dado en la cruz de tu vida En la cruz de tu vida Y me ha dado en la cruz de tu vida Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Cántalo conmigo, me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré Lo que has hecho por mí